Un agradable calor de 30 grados, recibió a una gran cantidad de gente que se volcó a la playa de Boca Chica, para disfrutar del último domingo del año. Tan solo en los estacionamientos ubicados en el entorno de la playa, arribaron miles de personas procedentes de San Pedro de Macorís, y el Gran Santo Domingo. A estos se sumaron los vacacionistas de Europa, América del Norte y otras partes del mundo, quienes acostumbran pasar este último domingo en la playa. Los que estuvieron felices y contentos, fueron los dueños de restaurante, venteros ambulantes, comerciantes del centro y prestadores de servicio a quienes reportaron que les fue bien en sus ventas y negocios durante este fin de semana. Desde República Dominicana para el Mundo, Santo Domingo Este Digital.